La Secretaría General de Fundación 11 e Inserta Empleo y Directora de Transformación, Excelencia e Igualdad de Fundación 11, Virginia Garcedo, y la Presidenta de la Asociación Retail Textil España Arte, Ana López Casero, han firmado un convenio para promover el empleo de las personas con discapacidad. Así valora la Presidenta de Arte la firma del convenio. Arte, que es la asociación de las grandes cadenas de moda en España, ya es un sector que está muy comprometido con la integración laboral de personas con discapacidad y con esta alianza lo que queremos es dar un paso más y afianzar y materializar todavía más ese compromiso con la integración de todo el talento de las personas con discapacidad. Sabemos que nos va a aportar mucho, no solo en el ámbito empresarial, social, sino también en la construcción de una sociedad que entendemos que es más inteligente, más inclusiva, más diversa y más capaz para afrontar los retos que hoy tenemos. El convenio, cofinanciado por la Unión Europea, prevé poner a disposición de las empresas pertenecientes a Arte los servicios de intermediación laboral de InsertaEmpleo y promover acciones de formación para el empleo para personas con discapacidad, adecuadas a las necesidades identificadas por las empresas pertenecientes a Arte. Carmen Montes, directora de InsertaEmpleo en la Comunidad de Madrid y gestora del convenio, y Ana Pilar Cruz, directora global de programas y proyectos de InsertaEmpleo, explican los objetivos. En este convenio podemos trabajar muchas líneas diferentes, por supuesto el empleo de las personas con discapacidad, también la sensibilización de todas las empresas que forman parte del retail y también concienciar a la sociedad a través de la visibilización de personas con discapacidad en el sector de la moda, tanto en la promoción de la moda, como en el desarrollo de su actividad profesional como en el consumo de una moda diversa. Creo que es un gran paso el haber tenido la oportunidad de firmar este convenio de colaboración, puesto que abrirnos en el mundo de la inserción laboral de personas con discapacidad, en todo el ámbito de la moda y lo que supone, la representación hacia la persona que está en la calle, a la parte del comercio, a la parte que hay detrás desde todo ámbito del sector textil es de gran importancia. Creo que desde Insertampleo, además, podemos ofrecer tanto la búsqueda del talento con discapacidad como organizar acciones de formación ad hoc para dar la cobertura a esas necesidades, incluso en el ámbito de la comunicación y la difusión hay grandes oportunidades de colaboración. La Asociación Retail Textil España Arte representa al sector del comercio textil a nivel nacional para la promoción de los planteamientos sectoriales en el ámbito económico, sociolaboral y regulatorio. También promueve la libertad de empresa y de establecimiento, así como la de comercio y horarios comerciales, la unidad de mercado y compromisos en materia de sostenibilidad social y medioambiental. Juana Rodero, People Culture Executive Iberia de Primark, empresa perteneciente a Arte, habla de la política de inclusión de la discapacidad en su compañía. En Primark comenzamos nuestro proyecto PeopleSense en el 2012 para promover actitudes e incorporar a personas con discapacidad. Estamos muy orgullosos de toda la labor hecha no solamente por las personas de recursos humanos sino por los equipos de managers que han participado en la selección y en la acogida y en el día a día de las personas que tenemos en nuestro equipo con discapacidad. Nuestros equipos comparten experiencia y para todos nosotros es un orgullo poder contar con nuestros compañeros, con un talento diverso que todos aportan y participan de nuestras actividades.